piernas estiraditas, no bloqueadas, flexiono, coloca tus manitos aquí para que despacio muevas tu cadera o tu ombligo hacia adentro, pecho arriba, hombros hacia abajo, otra cosa que te puede servir para el pecho, respiras y sueltas pero dejas tu pecho arriba, esto también te puede servir, es un truquito que algunas personas usan, ok, hombros hacia abajo, cuello largo y 1, tomo mi pelota, lado, descanso, pero activos no, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, puedes 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, ta, ta, devuelvo, golpe, devuelvo, Golpe, devuelvo. Golpe, devuelvo. Golpe, devuelvo. Golpe, regreso. Golpe, regreso. Vamos acá. Golpe, regreso. Golpe, regreso. Golpe, regreso. Golpe, regreso. Es decir, la intención está en el golpecito, ¿sí? Pa, regreso. Pa, regreso. Pa, regreso. Pa, regreso. Pa, regreso. No, ya no es ta, 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 sino ta, regreso. Ta, regreso. Ta, regreso. Ta, regreso. Lo mismo al otro lado. Ta, regreso. Ta, regreso. Golpe, regreso Golpe, regreso Golpe, regreso Ahora, vamos entonces a darle forma Me voy a enfocar en la parte derecha de mi cuerpo Aquí Tú puedes hacerlo con la izquierda si quieres Uno, dos, tres, cuatro ¿Sí? Mira bien Uno, dos, tres, cuatro Otra vez Uno, dos, tres, cuatro ¿Sí ves? Uno, regreso Dos, regreso Tres, regreso Cuatro, regreso ¿Sí? Cinco, seis, siete, ocho Golpe, regreso Golpe, regreso Golpe, regreso Golpe, regreso ¿Listo? Ahora, vamos a agregarle los brazos Uno Y bajar Eso es todo Subimos por aquí Bajamos por acá Subimos Bajamos Subimos Bajamos Pero lo vamos a hacer en cuatro tiempos Empecemos con los brazos y luego lo unimos con la parte de abajo Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, gira Cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Entonces, las manos es como que recogen, ¿sí? Recogen un velo o agua y luego al llegar acá, pum, gira, ¿sí? Entonces sube, 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 giro, bajo, bajo, bajo. Entonces me pongo el velo o me pongo agua o energía, como tú lo quieras ver. Vamos ahora a agregarle el golpe de cadera con las brazos. Estamos en posición, mira mi posición. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Traten de que las manos estén muy suaves, muy relajadas, para que no se vea robótico. Listo, seguimos. Dos, seis, siete, ocho. De ahí, las manos quedan abajo, entonces vamos a hacer un movimiento con las piernas. Ta, 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 ta. ¿Sí? Entonces viene como un saltico. Pa, pa, pa. Lo voy a hacer más despacio. Es un saltico que empieza con mi pierna izquierda, para poder abrir acá. Ay, para acá. ¡Ah! Acá. Ta, 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 ta. ¿Sí ven? Ta, ta. Ta, ta. Mira mi pie. Ta, ta. Sube. Ta, ta. A ver, más acá. Ta, ta. Ta, ta. Yo y mis tatas. ¡Ah! Listo, seguimos. Entonces, cuando llega acá, sería, y pum, la cadera empieza. Ta, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Ta, 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 ta. Y uno, dos, tres, cuatro. Con bracitos también. Entonces, pierna y bracitos subiendo en cuenta de cuatro. ¿Cómo es el golpecito de la cadera acá? Abajo, 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 abajo. Talón, no. No. Hay una línea aquí. Hay una línea que traspasa toda tu piernecita así, desde aquí hasta acá. ¿Sí? Entonces, debe estar bien alineada esa pierna. Y luego empieza a subir. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Empieza como acá porque el saltico empieza aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro. Listo. Vamos para acá. Uno, dos, tres, cuatro. Lo mismo. Cuatro, cuatro. Creo que aquí me comí uno. Vamos a intentarlo. Uno, dos, tres. ¡Hola, belleza! Uno, dos, tres. ¡Hola, Eva! Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Cuatro, cuatro. Vamos a intentarlo con el saltico. ¿Sí? Recuerden que venimos de acá. Ta, 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 ta. Uno. Bueno, es como así. Ay, no sé. Como que, a ver. ¿Quieres como volar? ¡Ah! Sí, como las princesas Disney. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pum! ¡Ah! ¡Pum! ¡Tah! ¡Tah! Suavicen el movimiento. ¡Tah! No bloqueen por completo la pierna porque paran el movimiento. Las rodillas deben estar suaves. ¿Sí? ¡Tah! 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 Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Vamos! Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Vamos! Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. lo cierro. Métanse en el personaje y nada de cosas feitas hacia ustedes. No, estoy bailando bonito, me estoy divirtiendo, estoy aprendiendo, me gusta danzar, mi danza fluye. Vamos a hacerlo todo, 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 todo. Posición, pecho arriba, hombros hacia abajo, abdomen activo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cierro. Otra vez, si se puede. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cierro. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cierro. Otra vez. Veamos la música. Vámonos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cierro. En la tercera combinación, entonces llegamos aquí, cerramos la pierna y hacemos lo mismo que hicimos en la primera parte. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Bien, recuerden que la intención es hacia acá. Uno, devuelvo, uno, devuelvo, uno, devuelvo, uno, devuelvo. ¿Sí? Todos son cuatro tiempos, cuatro tiempos, cuatro tiempos, cuatro tiempos. Uno, dos, tres, cuatro. Listo, aquí estamos. Pa. Pa. ¿Sí? Vamos a ver de ladito. Pa. Pa. A ver, se los muestro por acá. Estoy con mis piernas juntas. Pa. Esta se estira no por completo, un poquito. Recuerden que la pierna debe respirar. Debe haber un pequeño, una pequeña flexión. Ta. Ta. Y es como que estás como posando. Ja. Ta. ¿Sí? Ta. Ta. Pierna atrás. Rodilla al frente. Cabeza al frente. Lo único que rota un poquito es tu pecho, un poquito sale a diagonal, y tu cadera un poquitico también. La cadera no está por completo al frente, sino que gira un poquito, pero la rodilla al frente. Cinco. Vamos a practicar esa parte. Cinco, seis, siete, ocho. Pa. 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 ¿Sí? Pa. Es como que, sí, como que te van a tomar una foto. Lo puedes hacer con la otra pierna también. Estás aquí. Pa. Pa. ¿Sí? Pa. Esta se flexiona para decorar, que se vea bonito. ¿Listo? Vamos a intentarlo. Oh, oh, oh. Ok. Pa. Y ahorita viene el uno, dos, tres, cuatro. Cuatro también. Todos son cuatro tiempos. Uno, dos, tres, cuatro. Con las manitos arriba. Recuerden que tenemos las manos arriba. Entonces, de aquí venimos de hacer el tun. Cierro. Pa. Cierro. Uno, dos, tres, cuatro. Pa. ¿Sí? Uno, dos, tres, cuatro. Ahora. Entonces, ya es mi cadera y mis brazos hacia abajo. Para abajo es simplemente abajo. Regreso abajo. Regreso abajo. Regreso. La intención es abajo. 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 Pa. Pa. Es como si hay como un rebote. ¿Sí? Es como un rebote. Como que, ta. Perdón. Ta. Regresa. Ta. Regresa. Ta. Regresa. Vamos aquí. Y uno, dos, tres, cuatro. Brazos. Uno, dos, tres, cuatro. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro. Sacude. Sacude. Esta pierna la debes tener activa. Porque es la que está recibiendo el peso y haciendo la flexión y todo. Entonces, quedamos en el cuatro, ¿cierto? Venimos de aquí. Ta. Subimos. Bajamos. Uno, dos, tres, cuatro. Vas a hacer una pose. La que tú quieras. Uno, dos, tres, cuatro. Pa. Uno, dos, tres, cuatro. Ta. Lo que tú quieras. Si haces una que sea así, que tu pie quede apoyando en el muslo y no en la rodilla. No rodilla. Auch. Duele. En el muslo para que haya soporte, ¿sí? Entonces, puedes hacer un cuatro, pa. Cuatro, pa. Cuatro, pa. Cuatro, pa. La que tú quieras. Luz. Yo quiero hacer de pronto esta o esta. Vamos a intentarlo todo y le agregas tu pose y ves cómo se ve de bonito. Vamos a intentarlo. Todo, todo, todito, todo. Vamos. Posición. Flexiono. Abdomen adentro, pecho arriba. Hombros hacia abajo, cuello largo. Respiro. Manos suaves. Cinco, seis, siete, ocho. Y uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. 1, 2, 3, 4, pose. 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, vamos. 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, atrás, 1, 2, 3, 4, pose. Una vez más y 1, 2, 3, 4, abajo, 1, 2, 3, 4, abro, 1, 2, 3, 4, cambio, 1, 2, 3, 4, cierro, 1, 2, 3, 4, abajo, 1, 2, 3, 4, pose. Seguimos. Entonces, en la primera parte, 1, 2, mira que yo miro hacia arriba, yo miro hacia arriba. 1, 2, 3, 4, acompaño mis brazos, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Tú lo puedes hacer así también si tú quieres, tú también. O le puedes poner otra esencia, no sé. Mirando a un ladito, 3, 4, ok. Al bajar, acompaño mi rostro, la mirada, con mis manos, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Listo, esa es la primera. La segunda parte, al abrir, puedes, si no quieres dar el saltico, no lo das. Abro, cierro. A mí me gusta el saltico. 1, 2, 3, 4 y 1. Y mira que yo cambio, yo miro hacia acá. Y miro como por mi hombro hacia la diagonal. Y luego acá cambio a mirar hacia abajo. Si quieres lo puedes hacer así. Luego en la tercera parte, en donde hacemos, ta, 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 aquí. Puedes bajar como que te acaricias. Ta, 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 pose. Como tú quieras, pon la esencia. Pero necesitas relajar el cuerpo. Relájate para que salga fluido. Vamos a colocar la esencia. Ya te sabes la secuencia, coloquemos la esencia. 5, vamos. Recuerda tu postura. Creciendo siempre. 5, 6, esencia. 7, 8 y 1, 2, 3, 4 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 y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, pose. Hay tiempo de sobra para que hagas los movimientos fluidos, suaves. Otra cosa que te recomiendo a ti también, YouTube. Las manos. Miren que cuando llegan aquí, es como si se tocaran y se abren. No, no llegues y ta, ta, no. Ta, uh. Como que estás tratando de abrir algo suavecito. Agua, suave, ¿sí? Eso también te lo recomiendo. 5, vamos otra vez. 2, 3 y luego ustedes solos, solos, solitas, solas. Vamos. Posición. 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pose. Otra vez. Y 1, 2, 3, 4. Abajo. 1, 2, 3, 4. Abro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pose. Otra vez. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pose. Vamos, tu turno, cinco, seis, siete, ocho y uno. Otra vez, cinco, música, música, cinco, seis, siete, ocho. Vamos, uno. ¿Qué tal? Y eso es todo, mis amores. Hemos terminado la secuencia de hoy. Hoy fue un poquito más suave, más de conexión con nuestra esencia, con nuestro cuerpo, con dejar que los movimientos fluyan. No todo el tiempo tiene que ser taca, 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 taca. No. Puede ser suave. El mismo movimiento lo puedes suavizar. ¿Sí? Y suavizar, que se vea suavecito. De eso se trataba el día de hoy. Gracias por estar aquí. Vamos a enfriar, hacer una pequeña relajación. Y ya.